En estas fechas conmemorativas en las que surgen cientos de antojitos para celebrar en casa, es común que nuestras mascotas pongan ojitos de amor para que les compartamos de lo que degustamos. Sin embargo... Mi recomendación en este caso sería que evitemos dar ese tipo de alimentos, sobre todo porque como bien conocemos nuestra comida es muy condimentada. Y si algo tienen nuestras mascotas, perros y gatos, que es lo más común que tenemos en casa, es que tienen un tracto digestivo muy delicado. Entonces darles estos alimentos con muchos condimentos nos puede generar trastornos digestivos que pueden ser acompañados de vómitos, diarreas y que pueden incluso generar complicaciones más adelante. Otra problemática que viven nuestras mascotas durante las distintas fiestas que tenemos es que están expuestos a estímulos que pueden generarles crisis nerviosas o de ansiedad. Sobre todo en estas fechas que hay mucha pirotecnia, los ruidos y todo eso que normalmente los altera, las recomendaciones aquí serían evitar exponerlos de manera en los momentos, en los cuales por ejemplo si las personas se acostumbran a pasear a sus perritos o sus mascotas, evitar hacerlos en estos horarios. Apoyarnos con profesionales siguiendo sus consejos garantizará el bienestar de nuestros perros y gatos. Hay terapias de desensibilización que nos ayudan a quitarle estos miedos, no quitarles, pero sí a ayudarles a gestionar mejor sus emociones. Esto nos va a ayudar a que no la pasen tan mal. Una recomendación importante sí sería que tratemos de cansarlos, yo siempre digo esto, como sacarlos a pasear muchísimo antes para que en la noche, que normalmente es cuando ya surgen estos eventos, puedan ellos estar más tranquilos. Por último, sugieren anticiparnos a cualquier situación que pueda poner en riesgo la integridad de nuestras mascotas, por lo que recomiendan ponerles placas de identificación y brindarles el acompañamiento adecuado para evitar extravíos. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.